La historia de Mary Stouffer Mary Stouffer y sus hijos, Beth y Steven Stouffer Ellos pasan sus días en la iglesia dando testimonios y guiando a otros creyentes Ya que Ibrin trabaja de eso De hecho es el pastor de esta iglesia Y es por eso que van de país en país misionando De hecho este es un dato más que relevante para la historia Porque la familia está a punto de mudarse a Filipina para llevar la palabra del señor Y a tan solo unas semanas de mudarse, Mary y Beth van a la peluquería Y al salir de esta, este siniestro personaje las encañona y las sube al auto Si no hacen lo que yo les digo las mato, dice este Y después de manejar un tiempo se hace al costado de la ruta Y Mary y Beth van a parar al baúl de este vehículo Y justo cuando estaba sucediendo todo esto Un querubín llamado Jason se acerca Y después de ver la secuencia el despiadado sujeto también lo mete en el baúl Tranquilos chicos, Dios está con nosotros, dice Mary para calmar a los más pequeños Y después de eso se pone a rezar Pero esto es al pedo Porque el auto frena, el baúl se abre y Jason desaparece Si fue un chiste, ¿verdad? No, no es ningún chiste Porque este estable sujeto lo hace desaparecer Pero esto te lo cuento al final de la película Más tarde La familia de Jason llama a la policía Y le informa de la desaparición del pequeño Pero la única pista que tienen estos es el color del auto Cosa que no les va a servir de mucho Ya que el secuestrador cambia de vehículo Y después de dar muchas vueltas Llegan a la casa de este Donde las chicas son encerradas en un armario bajo candado Eres un monstruo Y para estas alturas Ibrin ya hizo la denuncia a las autoridades Pero como toda la cana está con la desaparición de Jason No le da mucha bola que digamos Unos momentos después El secuestrador saca del armario a Mary La sienta frente a una cámara y le dice ¿Sabes quién soy? No, ni idea, le dice esta Ayúdame un poco Yo soy Min Sen Yun Un ex estudiante tuyo Al que reprobaste cuando iba a noveno Y gracias a eso me fue para la boda en la vida Todo esto es por una nota, le dice Mary Pero este se niega a hablar y la encierra otra vez Tranquila, hija Estamos juntas y tenemos a Dios de nuestro lado Le dice Mary para calmar a la pequeña Y después de eso se pone a rezar Más tarde A la pequeña le da ganas de ir al baño Y Min la deja salir Y aunque estas intentan de escapar Todo está cerrado Además Min le pone una cadena a ambas Pero tranquilos porque la policía tiene la primer pista Además el pequeño testigo vio como el secuestrador se asustó cuando el niño desaparecido vio el baúl del auto Entonces la policía supone que la esposa y la hija del pastor estaban ahí Siete días después Min filma a Mary Que le dice Sé que estás enamorado de mí Si me amás dejame ir y no nos lastimes Pero el secuestrador se niega Y la vuelve a encerrar Ahora todo el mundo anda tras la desaparición de Mary y su hija Inclusive salen los noticieros y pegan afiches Entonces Min le hace escribir una carta a Mary para su marido La cual le dice que necesita tiempo para pensar antes de irse a Filipinas Y después que esta lo hace el malviviente aguda de ella Bajo la promesa de liberarlas Pero esto nunca sucede Y en el día 14 el pastor recibe la carta de su esposa Carta que obviamente sabe que es falsa Y le da algo de esperanza a la policía Parece que no las ha lastimado ¿No las ha lastimado? ¿Se las llevó en contra de su voluntad? Sí, pero me refiero a que están vivas Pero las cosas se ponen peor para nuestra prota y su hija Porque después de festejar el cumpleaños de Mary Esta le dice Nos prometiste liberarnos y nos cumpliste No, la que no cumpliste fuiste vos Porque no me haces el amor como se lo haces a tu marido Dice Min Eso es porque a mi marido lo amo Le dice esta Además, vos que sabes como se lo hago Le dice esta Y ahí nuestra prota se entera de que Min Lleva un tiempo espiándola Entonces el secuestrador se recalienta y va por Beth Todo parece perdido para nuestras muchachas Sin embargo, ellas nunca pierden la fe en Dios Y así más días pasan Y el secuestrador le va contando más cosas personales a Mary Como que siempre recibió bullying O que lo único que quiere es una familia Además, le da una biblia a nuestra prota Lo que hace que se aferre aún más a Dios Al igual que su marido Que nunca deja de pensar en ellas Entonces un día, mientras madre e hija permanecían encerradas Brian, el primo del villano, entra a hacerse un sándwich Y aunque en un principio ellas creen que Min está fuera Luego se dan cuenta de que no es así Pero aunque hagan ruido jamás podrán ser escuchadas Y esto es porque el suelo del armario fue preparado por el degenerado Para que no se escuche nada Dato que sabemos gracias al mismísimo Min que se lo menciona a ellas De hecho, también les cuenta de que se irán de vacaciones a Chicago En un motorhome Bah, en realidad, más que vacaciones Es un viaje de trabajo Ya que el secuestrador piensa vender su compañía de computadoras Para mudarse a la ciudad Así que irán a una conferencia de tecnología Y después de una pequeña charla entre ellos El primo cae otra vez Y Min se recalienta y lo saca cagando 38 días han pasado desde que todo este infierno comenzó El degenerado y las muchachas parten para Chicago Y cuando llegan allá Este le dice Si alas esto con mucha fuerza La tubería del gas se romperá La equipé Para que la caravana explote Pero nuestras chicas no le dan bola Y cuando este se va Le avisan a unos pibes que andaban por ahí Pero estos no le creen Todo está perdido Y en el día 45 Min deja salir del armario a las chicas Además, como es el día del padre Deja que Beth hable con el pastor Y vos seguro pensás Este tipo se está resignando, ¿no? Bueno, no exactamente Ya que dentro de su cabeza Se asoma la idea de asesinarlas E irse a vivir a otra ciudad Pero antes de eso Le ofrece pasar un último 4 de julio en el parque Y a pesar de que está lleno de gente Ellas no dicen nada Porque el despreciable sujeto Les dice que si las cosas se salen de control Va a empezar a matar gente Y todo va a ser culpa de ellas Y en el día 53 Mary logra escapar Gracias a que saca una bisagra de la puerta Y llama a la policía Todo ha terminado de la mejor manera Mary y Beth logran reunirse con su familia En cuanto a Min es capturado a la salida de su trabajo Y confiesa de que no el quiso matar al pequeño Pero se le fue de las manos Y la película termina con Mary dando su testimonio en la iglesia Y con Min en cana Al que le dan 40 años por los cargos de violación y asesinato Y le niegan la libertad condicional en el 2016 El secuestro de Mary Stouffer Es una película sobre la historia real de esta misma Un drama que a pesar que no tiene escenas fuertes Te deja aterrado solo con la historia Y hasta acá el video de hoy Quiero mandarle un saludo a los miembros de Patreon Que se animaron a apoyar al canal en forma directa Y si vos también querés hacerlo Ahí abajo te dejo el link Ya que en esta plataforma subo material exclusivo y sin censura Y hasta acá el video de hoy Si te gustó ya sabés dale like, suscríbete, compartí y comentá Además seguime en mis redes sociales Donde subo material a diario y material que no subo acá Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video